María de la Paz Te quiero a ti y a nadie más conmigo Vente que yo te encontré Vente que yo te encontré En mi camino María de la Paz Te quiero a ti Yo quiero estar contigo María de la Paz Te quiero a ti y a nadie más conmigo Vente que yo te encontré Vente que yo te encontré En mi camino María de la Paz María de la Paz Eres un amor Contigo yo quiero hacer verdad Mis sueños, María de la Paz Tú puedes mis sueños despertar Realizar Uno a uno poco a poco lentamente Y diré Que por fin Que por fin ya tengo por quien vivir Por ti María de la Paz 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 Te quiero a ti Yo quiero estar contigo Contigo Contigo